Baila mi guaguancó Este rico guaguancó Para que tú lo bebas como lo vivo yo Para que tú lo goces como lo gozo yo Baila mi guaguancó Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven Baila mi guaguancó Y yo también quiero bailarlo suave Baila mi guaguancó Y ven, y ven, y ven, y ven Venga a gozar Baila mi guaguancó El guaguancó, guaguancó El guaguancó Baila mi guaguancó Baila mi guaguancó Baila mi guaguancó Y yo también quiero bailarlo suave Baila mi guaguancó Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven Venga a gozar Baila mi guaguancó El guaguancó, guaguancó, el guaguancó Baila mi guaguanco, este ritmo sin igual, bailalo mi negrita que yo también lo voy a bailar Quiero bailar contigo este rico guaguanco, para que tú lo vivas como lo vivo yo Baila mi guaguanco, que yo también quiero bailar, quiero gozar Baila mi guaguanco, goza buena, cántalo y báilalo suave Baila mi guaguanco, mi negra ven y ven y ven y ven y ven Baila mi guaguanco, esto se pone muy sabroso y suave Baila mi guaguanco, báilalo suave Baila mi guaguanco, gózalo, gózalo Baila mi guaguanco